Estamos subiendo la antena Ya me equivoco igual que la pasada Solán, tu te acuerdas? Que? Como era para subir la antena? Por verino No, si estamos pero... Mira por allá, no? Si, porque allá esta el camino, mira Pero por acá no vas a ir a ningún sitio Tienes que darte la vuelta Siiii... No Que no? Apágalo, papi Apágalo No, dale chica ya Espérate que estoy mirando esas plantitas lindas que hay Todos los álbumes tan bellos que se ponen Todos los colores que me alocan No, acá estamos saliendo No... La red El piso que es por allá Ya no se puede ir a hacer Porque mira por la diagonal del cerro Sí, la primera Porque quiere ir a esa antena de allá arriba Ahí está Acá esta antena quiere llegar Para filmar desde arriba Hacia... Bajo Yo como si sin lentes Más o menos de lo que me indica el color del cielo Voy filmando Esta es la temporada más bonita que hay en el otoño Porque todos los árboles cambian de colores Al color rojo, naranja, amarillo, verde, todos los tipos de verde Y es algo maravilloso Aprecien, se va a ver de acá todo el fangné Laxenya Acá mi adorable esposo lindo y bello Dice Dice que guapo Y vamos a ver una toma Ahí está Una toma De los árboles abajo Un montón de espinos, ¿no? Este es TVA Y acá no se ve No, es que de acá no se ve, oye, Mongo Dale... No Es que no vas a poder grabar más Espérate, si va a grabar eso nada más Mira, cuidado que se va a tapar el señor Ahí está El tipo está en pleno chape, creo Y tú estás ahí Se ha venido de acá a darse un chapecito a los chicos Ay, qué lindos esos árboles de colores preciosos Uy, ese es un... Paraíso, un valle Hermoso Miren ahí la parte de abajo Uy, 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 el señor es tan grande y maravilloso Ay, mis ojos están saciados de tanta belleza Gracias Gracias, Padre Por todo lo que nos das y nos permites La fe mueve en montañas La fe mueve en montañas Acá puedo ver la casa de mi amigo Ajá Ay, qué precioso Por allá, pues en Laxendian Laxendian Cambio de mano porque ya me duele Mira, allá está la iglesia Oh, sí, allá está Laxendian Esa es la... Esta es la catedral del hotel Por allá está la catedral del hotel Vuelta Estamos saliendo ya a la bajadita Ah, esto ha sido un paseo a la Tintena de ATV TBA De TBA ATV es en Perú De TBA acá Calla ¡Vaya! ¡Vaya la Progen! ¡Arred, arred, arred, arred! ¡Apago! ¡Arred, arred, arred! ¿Sigue la filmación, Jorge? ¿Apago? ¿Apago? Sí, apago ¿La tomo, Solán? ¿Cómo se está durmiendo atrás? No, no, no No, no, no ¡La voy a tomar! ¡Chinga!